¿Te has planteado alguna vez ser tu propia maestra, tu propio maestro? Te propongo un viaje, una experiencia de profunda transformación. Hace poco hemos presentado un reto de una persona en 7 días como ha hecho un cambio radical de su estado anímico, energético y de conciencia. Hemos documentado y hemos mostrado públicamente el impresionante cambio que ha hecho, en este caso se llama Ana. Pues bien, no estás sola, no estás solo. Se acabó ese seguir viajando en este sentido sin saber a dónde vas. Yo por ejemplo he transitado unos años muy potentes en mi vida, en algunos momentos muy difíciles, donde todas las áreas de mi vida se vieron profundamente afectadas. En mis relaciones, se me rompió el corazón, mis finanzas, toqué fondo, la salud, tuve momentos difíciles y también en términos de cómo me relacionaba con la vida. Tenía ciertas dificultades en todo mi entorno familiar, lo pude ver en todas esas áreas. ¿Qué pasó? Que todo el tiempo que yo llevo muchas personas me conocen porque estoy en los escenarios, porque hace muchos años que soy el referente de mi país y que también me ha abierto a nivel internacional. Y se me conoce por estar en los escenarios compartiendo los mantras. Pero pocas personas saben cómo es mi práctica personal y cómo he sido capaz de momentos de dificultad ir más allá de mí mismo. Ahora entiendo por qué es ahora el momento de compartir toda mi sabiduría, porque yo he estado viviendo un proceso que tenía que ver que lo que yo conozco funciona, empezando por mí. Y creo que necesitamos un guía, un mentor, alguien que nos encamine en nuestro sendero espiritual, porque si no es mucho más lento llegar. Es como si tienes un juego de estos de metal con una anilla que tienes que sacar de allí. Si te lo dan tú sola, a lo mejor estás meses para descubrirlo, pero si alguien te dice más o menos por dónde empezar y cómo seguir, en muy poco tiempo puedes llegar al mismo lugar donde esa persona ha llegado. Siento que mi camino es para ayudar a personas a ir mucho más rápido a donde yo he tenido que transitar durante prácticamente más de 20 años. Ahora bien, imagínate que tú, en tu momento de vida, ahora, de aquí, en los próximos 5 años, podrías cambiar completamente tu vida. Y es más, no solamente en un largo periodo de tiempo, sino en tan solo 3 meses. Imagínate que pudieras dar un salto cuántico en las 3 áreas principales de tu vida. En el terreno físico, tu estado de salud, en tus relaciones y finalmente en tu conexión espiritual y en relación, por tanto, con la vida y las finanzas. Si sientes que esto es para ti, he desarrollado un sistema que va a ser un profundo viaje de transformación, en el cual voy a acompañarte a conocer tus mayores potenciales y te voy a dar las herramientas que te van a ayudar a acceder a esos recursos y dar un salto cuántico en tu vida. Eso sí, no puedo hacerlo con muchas personas a la misma vez. Tiene que ser solamente con un número determinado de personas. Si tienes una necesidad real, si este mensaje te está tocando en tu corazón, en el dolor, en un momento difícil, en algo que tú sabes que está en tus manos y que si tú te comprometes puedes dar un salto transformador, espectacular en tu vida, entonces puede que esto sea para ti. Así que te invito a agendar una llamada conmigo o con mi equipo para que puedas ver si sientes que realmente es tu momento y lo que yo te propongo encaja para ti. Y si es así, te aseguro que va a ser algo inolvidable. No te vas a arrepentir y te acordarás el resto de tu vida. Y te digo más, para mí va a ser un enorme placer acompañarte porque siento que ayudando a los demás, todo lo que he aprendido toma sentido y dejo de ser incluso egoísta me sentir alguna vez por no haber compartido tanto conocimiento que me ha costado tanto adquirir. Y ahora siente realmente si es tu momento porque en estos momentos de la vida y tal como está toda la humanidad en el planeta necesitamos personas comprometidas que vean como desde su propio poder personal transforman su vida y con ello impactan la de todas sus relaciones, la de toda su familia y en su consecuencia la de toda la humanidad. Así que deseo de corazón poderte ayudar si así lo sientes.